bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por aquí está todas mis redes sociales a las que te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien este vídeo es sobre unos turistas de la perla en el día de ayer y como dije en el youtube live que hice la semana pasada esto cada vez iba escalando más y más ayer en la perla pues el negociado de la policía oficializó la requisitoria de un turista desaparecido que es este muchacho que está por aquí de nombre tarix coadil loat de 24 años quien desapareció en la noche de ayer después de que supuestamente fuera agredido y posiblemente herido de balas en la variada la perla en el viejo san juan la búsqueda del joven con domicilio en el estado de delaware se desarrolla en la perla y los agentes han recibido múltiples confidencias sobre quienes fueron los causantes de estos hechos la compañera de coadil que está en avanzado estado de gestación se encuentra recibiendo la atención y apoyo de las autoridades de otra parte james jackson el joven turista que resultó severamente pues agredido anoche abandonó el hospital en el que recibía tratamiento y los agentes del cuerpo del cuerpo de investigaciones se hice de san juan lograron dar con él y lo entrevistaron sobre los hechos tarix coadil loat y jackson fueron agredidos por individuos armados jackson alcanzó a abordar la huevo esquilada en que viajaban pero su amigo no tuvo la misma suerte jackson de 23 años y coadil son vecinos de la ciudad de wilmington en el estado de delaware los agentes del sic de san juan ocuparon en la escena un cuartón y una pesa de 5 libras llenas de líquido rojo humano no digo pues porque youtube es medio con la que se presume agredieron a los jóvenes también fue ocupada una freidora eléctrica con con líquido vital humano también verdad algunas versiones señalan que hubo disparos y no se descartaba que coadil resultó herido en un principio y en medio de la confusión la policía informó que una turista fue agredida y que era la conductora de la guagua sin embargo los informes no mencionan a mujer alguna coadil no aparece y se indagan sobre se indagaban sobre confidencias de que su cuerpo fue lanzado al océano coadil no regresó al complejo turístico en que se hospedaban en el río grande pasadas las 9 y media de la noche de ayer el comisionado antonio lópez fiaroa emitió un comunicado señalando que la policía investiga esta adhesión a turistas en la perla luego de comprar drogas ilícitas e intentar hacer fotos en el lugar agregó que ambos hombres procedentes de wisconsin delaware hicieron caso omiso a la advertencia de no tomar fotos en el lugar lo que produjo un altercado resultando al menos uno de ellos agredido con varios objetos a raíz del incidente la policía de puerto rico inició una investigación como parte de la misma verdad y se activó hasta el helicóptero de fura para sobrevolar la zona en el vehículo que transportaba uno de los querellantes ocupó pues droga y así que vamos a a ver qué pasa con este caso si encuentran a este muchacho vamos a leerle por aquí nació el 12 de marzo del 97 dice por aquí edad 24 años estatura 5 11 200 libras de peso ojos marrón cabello marrón test negra grupo étnico americano condición mental se desconoce señas particulares dice posee un tatuaje tipo zig zag en el brazo izquierdo en el brazo derecho posee otro tatuaje paper chaser cicatriz en la rodilla derecha y en el área del estómago así que si alguien sabe pueden llamar a la policía al número 787 343 2020 o al 787 93 12 34 extensiones 24 63 y 24 64 así que qué opina de esto déjenme en los sub comentarios porque ustedes son los jueces y jurados de este canal así que nos vemos en el próximo vídeo familia bye